Decir te quiero, decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma Y en mi ama nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuesta, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar, como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar, ni estando lejos yo lo vivo Y no se puede quemar, porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar, porque este amor no es un juego Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir todo por alguien Y si es preciso sufrir, llorar o morir, por ese alguien Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Sueños que son amor, sueños que son amor Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Sueños que son amor, sueños que son amor Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Mi amante Hoy como mañana y como siempre Hoy como mañana y como siempre Será nuestro refugio de seis a nueve Será nuestro refugio de seis a nueve Será nuestro refugio de seis a nueve De seis a nueve Tiempo de amor, amor oscuras Que tan solo un cigarrillo De vez en cuando alumbra Ese amor que vive en penumbra Que vive en penumbra A escondidas Tengo que amarte A escondidas Como un cubar a escondidas Cada tarde Cada tarde Mi alma vibra Mi cuerpo arde A escondidas A escondidas Cada tarde Cada tarde Te siento Fiel De ángeles Somos Conversación Predilecta De gente De gente Que se cree perfecta Somos de esos amores Prohibidos a menores Por ser Por ser como un sol A escondidas Tengo que amarte A escondidas Como un cubar a ver A escondidas Cada tarde Mi alma vibra Mi alma vibra Mi cuerpo arde Mi alma vibra A escondidas Cada tarde Cada tarde Te siento Fiel de ángeles 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 No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar, que amargo es amar sin ser amado, y sentirse atado a los recuerdos de un pasado. Camino perdido entre dos aguas, sintiendo que ya no te importo nada, a solas creo y creo oír tu voz, hay veces que ya no sé ni quién soy yo. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar, no sé qué más puedo esperar de ti, si no tengo la esperanza de un mañana. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. La 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 la. ¡Hey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Perdóname! Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás. Ni el calor de tu forma de amar, jamás. Ni la ternura de tu despertar. Que no me falte jamás, que tu cariño no sea fuga, jamás. Sin ti no habría encontrado esta paz, jamás. Que me da calma y acaricia mi alma, que no me falte jamás. Jamás, jamás he dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo, tuyo nada más. Jamás, jamás, jamás mis manos han sentido más piel que tu piel. Porque hasta en sueños he sido fiel, no dejaré de quererte jamás. Jamás, no dejarás de quererme jamás. Jamás, jamás. Jamás, un amor sin cadenas, mi edad, que no me falte jamás. Jamás, jamás, jamás he dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo. Tú y yo nada más. Jamás, jamás, jamás mis manos han sentido más piel que tu piel. Porque hasta en sueños he sido fiel, que no me falte tu cuerpo jamás, que no me falte jamás. Siento celos, es seguro que son celos, el amor es tan tranquilo, tan tranquilo como un beso. Siento celos, que es igual a decir miedo, y por qué no, tal vez sin celos nuestro amor no sea completo. Siento celos, celos de una sombra en tu pasado, que se puesta a tu lado, entre mi amor y tu cuerpo. Siento celos, ni de macho ni cornudo, simplemente de amor puro, de tristeza y desconsuelo. Siento celos, celos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino y del forro de tu abrigo. Siento celos, que es igual a decir miedo, que es igual a decir miedo. Siento celos, que es igual a decir miedo, que es igual a decir miedo. Pero sé ese dulce sufrimiento que te quema fuego lento, que me hace tu enemigo. Siento celos y de ser un buen amante Me he convertido en tu sombra, en tu espía, en tu sabueso Siento rabia, que es igual a sentir celos De que no des en mi cara el maldito amor que siento Celos cuando escucho una llamada, según tu equivocada Y me dices ahora vuelvo Celos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino Y del forro de tu abrigo Celos ese dulce sufrimiento que te quema a fuego lento Que me hace tu enemigo Celos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino Y del forro de tu abrigo Celos ese dulce sufrimiento que te quema a fuego lento Que me hace tu enemigo Siento celos Siento celos Abre tus brazos y con fuerza abrázame Abre tus manos y con ternura acaríciame Abre tus labios y bésame con pasión Abre tu cuerpo y hazme perder la razón Abre tus ojos y mírame frente a frente Abre tu mente y hazme parte de ti para siempre Abre tu corazón y guárdame junto a él Abre tu alma y cúbreme con su piel Amor mío hasta el final Contigo, contigo, amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo, amor de hielo y de cristal Contigo, contigo, amor mío hasta el final Contigo, contigo, amor mío hasta el final Abre tus alas y enséñame a volar Abre tu vida y déjame soñar Abre tu mundo y déjame vivir en él Abre tu tiempo y te amaré todo el tiempo y después Amor mío hasta el final Contigo, 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 amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo, amor de hielo y de cristal Contigo, contigo, amor mío hasta el final Contigo, 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 amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo, amor de hielo y de cristal Contigo, contigo, amor mío hasta el final Contigo, 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 amor de hielo y de cristal Mujer, tú naciste para querer, has luchado por volver a tu tierra y con tus dentes. Mujer, tú naciste para querer, has vuelto a venir, tus ojos reflejan el dolor y tu alma en el amor. La huella de tu canto y tus raíces, Melina, y vuelven a reír tus ojos grises, Melina. La, 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 la. Tu vida y tus razones, tu país, donde el mar se hizo gris, donde el llanto ahora es campo. Has vuelto Melina, alza tus manos hacia Dios, que le escuche tu voz. Has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor. La huella de tu campo y churraíces, Melina, y vuelven a reír tus ojos grises, Melina. Melina 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 Luz de cada poro, se hace lágrima a mis pies, fíjate si he sido fiel. Tu inspiración hizo de mí un hombre totalmente nuevo, tu amor por mí hizo de ti solo un reflejo de mi credo, se hizo el silencio entre tú y yo, te fuiste sin contar conmigo. Y como un eco del vacío se proyecta en torno mío cada timbre de tu voz. Tu presencia inconfundible va quemando los fusibles que conectan mi razón. Cada lapso, cada instante, acentuada, más palpable, milímetro a milímetro, el verso se hace amor y me fundo en tu otro yo. Tu inspiración hizo de mí un hombre totalmente nuevo, tu amor por mí hizo de ti solo un reflejo de mi credo, se hizo el silencio entre tú y yo. Te fuiste sin contar conmigo y con el alma entre los dientes, con la fe de un invidente, con un soplo de ansiedad. Puedo dibujar a oscuras beso a beso tu figura, cada rasco de tu pie. Y yo quiero decir, si puedo pedir, que aparte es de mí, que aparte es de mí, es de Cali, ya no deseo su amargura. Ahora quema y yo he cambiado y no sé por qué he empezado. Yo tenía fe cuando comencé. Ahora estoy triste y cansado. Mi camino de tres años me parece que son treinta y qué más puede un hombre hacer. Si he de morir y que se cumpla todo lo que tú quieras de mí, deja que me odien, que me claven en su cruz. Yo quiero ver, yo quiero ver, mi Dios. Yo quiero saber, quiero saber, Señor. Quiero saber, quiero saber, Señor. Con morir, ¿qué voy a conseguir? Al morir, ¿qué voy a conseguir? Quiero saber, quiero saber, Señor. Quiero saber, quiero saber Señor ¿Por qué morir? ¿Por qué? Dime por qué quieres que me graben en su cruz Muéstrame el motivo y dame un poco de tu luz Dí que no es inútil tu deseo y moriré Me enseñaste el cómo, el cuándo, pero no el porqué Muy bien, yo moriré, pero, pero por favor Cuando muera, cuando muera mírame por favor Mira mi muerte Basta ya de angustias, deja los problemas Olvida las penas Yo sé que nada va a pasar, todo estar en paz Esta noche debes descansar Pues el mundo sin ti seguirá Duerme bien, duerme bien Con el sueño podrás olvidar Melaré tu sueño, calmaré tu fiebre Con un huento te ungiré Verás que nada va a pasar, todo estar en paz Porque el agua apagará tu ser Y el perfume aliviará tus pies Duerme bien, duerme bien Con el sueño podrás olvidar Hey mujer, tu perfume, que es un gasto inútil Para un inútil placer Hubiera servido para muchos pobres Que no tienen que comer Hay gente con hambre, hay gente con sed Que no importan más Que a su frente Y sus pies Basta ya de angustias, deja los problemas Olvida las penas Yo sé que nada va a pasar, todo estar en paz Esta noche debes descansar Pues el mundo sin ti seguirá Duerme bien, duerme bien Con el sueño podrás olvidar No intentes decirme que tenemos medios Para los pobres salvar Siempre habrá pobrecí, habrá pobrecí Habrá pobrecí, habrá pobrecí No dejarán de luchar Ved que aún me tenéis, seguid si aún me veis Cuando me vaya, solo si perdidos estaré Pelaré tu sueño Pelaré tu sueño, calmaré tu fiebre Con un vuelto te ungiré Verás que nada va a pasar, todo estará en paz Porque el agua apagará tu sed Y el perfume aliviará tus pies Duerme bien, duerme bien Con el sueño podrás olvidar Duerme bien, duerme bien Con el sueño podrás olvidar Duerme bien, duerme bien Con el sueño podrás olvidar Duerme bien, duerme bien Duerme bien, duerme bien Duerme bien, duerme bien Duerme bien Por más que intentes huir Y cuando te hablen de mí Digas que todo acabó Jamás me echarás de ti Aunque te duela reconocerlo Por más que quieras callar Por más que quieras callar No podrás evitar Que tu corazón Que tu corazón Hable por ti Y me tendrás allí Donde estés Donde estés Y con quien estés Donde estés Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa Y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y le abres a diario Me recordarás Donde estés Si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado Algo de ti Con quien estés Con quien estés Si nos vemos algún día Evitarás la mirada mía Y buscarás la de él Jamás Me cansaré De amanecer De amanecer Pensando en ti Y esperando oír Estas palabras Amor mío He decidido volver Con quien estés Con quien estés Entre lágrimas y risas Y me ames Y me ames a diario Me recordarás Me recordarás Y buscarás La de él Me recordarás Me recordarás Me recordarás No podrás callar, no podrás evitar que tu corazón hable por ti y me tendrás allí donde estés y con quien estés. ¿Dónde estés y con quien estés? ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? ¿Qué peor castigo que me imponga Dios? No puedo ni te quiero mirar, ni a nadie me pienso entregar. Sería inútil tratar de huir porque ¿a dónde voy? Te llevo dentro de mí. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Tienes tus gestos, tu risa y tu voz. Tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras, no me arranques de ti. De rodillas te ruego, no me dejes así. ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar presto de ti. Y ya no supe encontrar la forma de conocerte y hacerte feliz. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras, no me arranques de ti. De rodillas te ruego, no me dejes así. Por más que pienso, no puedo entender. Por qué motivo te pude aprender. Que de pronto me siento perdido en la espalda de tu olvido, tu silencio y tu dester. El amor de mi vida. 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 El Corazón 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 El Corazón